He desbloqueado todas las pantallas de los universos y aún nos quedan vidas Y ahora estás atento y quieres el secreto y no, no te puedo dar más pistas Es imposible estar a salvo, un beso tonto, una caída brutal Alguna fiesta, algún disparo, bajo la lluvia siempre puedes llorar Todo gira por inercia, toca todo lo que quieras Pero no me rompas nada, aquí ya no rompas nada Ya no siento la tormenta, solo suena mi cabeza Como una canción que acaba, como una canción que acaba Me quedé dormida en cada voz de alarma Tuve que volver en busca de tus rimas Ya ahora es el momento cerca del invierno y no, ya no quiero despedidas Como las fieras más salvajes, intentando regresar al hogar Alguna huella, algún detalle que nos lleve siempre al mismo lugar Todo gira por inercia, toca todo lo que quieras Pero no me rompas nada, aquí ya no rompas nada Ya no siento la tormenta, solo suena mi cabeza Como una canción que acaba Como una canción que acaba No dejes que caduque el baile Apaga todas las alarmas No hay señales, no llegamos tarde Volvemos a casa y todo gira por inercia No dejes que caduque el baile Siento la tormenta, solo suena mi cabeza Como una canción que acaba Como una canción que acaba No dejes que acceder con otras Confiado todos los finales